¿Qué es la cooperación internacional? Nosotros desde que entramos en el Ayuntamiento de Jaén, uno de nuestros objetivos prioritarios era la cooperación internacional y hacerlo con FACSI de la mano, era la mejor manera que veíamos de poder retomar este trabajo tan importante. Hemos formado parte hoy, nos han nombrado como miembro de esta nueva Junta Directiva y para nosotros es un momento muy ilusionante para poder participar activamente con FACSI, aprender de FACSI y en la medida que podamos iniciar proyectos de cooperación internacional que nos van a beneficiar casi más nuestro propio Ayuntamiento que lo que podamos nosotros en un momento dado, la cooperación es lo que te ofrece, tanto esa doble dualidad de ir y de vuelta de la ayuda.